Y ahí le va un saludo muy especial para mis queridos padres Y este es el de los corridos guaches Luis y su progreso de tierra caliente Quiero cantar un corrido a una mujer muy valiente Su nombre es Francisca Antunes, nacida allá en San Lorenzo Muchos le tienen envidia porque carga carros nuevos Quiero mandar un saludo a su esposo el varaño Su nombre es El Olonso, nacido allá en Guerrero Él se pasea muy tranquilo en la 13 y la 14 Él siempre carga billetes y nunca le pide a nadie Él tiene su buen trabajo y no hay perro que le ladre No le gustan los problemas, por eso vengo a cantarle Ellos viven en Florida, rodeados de todos sus hijos Lori, Carlos y Lisbeth Y el Junior, el consentido Ustedes ya han de saber A quien le canto el corrido Saludos para mis hermanos Saludos para mis hermanos Le compras con sus amigas, disfrutando de la vida De billetes en las fiestas, pues se amerita el guía Para tener lo que tiene, trabaja duro en la vida Porque se da buenos lujos, muchos le tienen envidia Le gustan las cosas buenas, por eso lucha día con día Ya me voy Francisca Antunes, ahí te dejo tu corrido Y quiero que lo disfrutes Con tu amiga Isaías También tu amiga Cornelia Que son mujeres decididas